Bienvenidos a la sesión solemne de toma de protesta del capítulo Puerto Vallarta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC. Se cuenta con nosotros en el presidio el licenciado Oscar Daniel Zamora, director del Instituto Municipal de la Juventud, en representación del presidente municipal, licenciado Ramón Temetro Guerrero. Por parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, nos acompaña el maestro Eduardo Velasco Quiseño, presidente. Ingeniero Raúl López Velasquez, vicepresidente. Maestro Rubén Rodríguez García, secretario. Para dar inicio a esta sesión, palabras del maestro Eduardo Velasco Quiseño, presidente. Muchas gracias. Sin duda alguna, lo primero que tendríamos que hacer en este evento es dar las gracias a el honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, la persona de su director del Instituto de la Juventud, el maestro Oscar Daniel Zamora, quien tiene la buenísima representación del señor presidente municipal de este bello puerto, de este bello municipio, tan próspero y empujante como siempre lo ha sido. Tengo un doble placer, permítanme que use esa palabra, porque en esta ocasión, dentro del marco de los festejos del 150 aniversario de esta ya centenaria institución, no solamente acudimos a los compañeros del capítulo de Guadalajara a trabajar con los compañeros del capítulo de Puerto Vallarta, sino a celebrar que un amigo de tantos años tenga ahora en suerte coordinados los esfuerzos de las mentes más privilegiadas de esta región del Estado. Todos ustedes conocen la riqueza y el valor agregado que cada uno de los miembros del capítulo Costa Norte implica para la sociedad. Tenemos destacados pensadores, artistas, historiadores, periodistas, humanistas, académicos, destacados personajes que han contribuido mucho para que esta institución pueda tener presencia en la actividad científica, académica y cultural de Puerto Vallarta. Ahora, la persona del doctor Gustavo Ángeles creo que se viene a fortalecer, porque Gustavo siempre se ha caracterizado por ser no solamente una persona que tiene una obsesión por el estudio y una muy marcada tendencia a la perfección, a lo perfectible, sino que además se caracteriza porque es un hombre con una amplia vocación de servicio. Para poder servir y hacer ese trabajo tan, tal vez es poco adorado que es el de la cultura en ciertos aspectos del reino humano, se necesita una profunda vocación de servicio. Entonces, yo me congratulo que en este marco, en los festejos de los 150 años de esta institución, se pueda tomar la protesta a un grupo de destacados vallartenses, a un grupo de destacados ciudadanos que están preocupados por hacer algo para que este país sea cada día mejor. Quisiera decirles que esta institución, la Junta de Electrónica del Estado de Cali, realizará todo aquello que sea necesario, conveniente, y que demanden los compañeros de este capítulo para que su trabajo sea efectivo, tenga un efecto multiplicador en la comunidad y pueda el capítulo Costa Norte de la Avenida que intenta recobrar su valía en esta región del Estado. Estamos seguros que encontraremos un apoyo muy fuerte en el centro universitario. Hay destacados miembros de la academia que pueden incorporarse, podrán seguirse incorporando a las tareas de esta institución. Creemos que también será importante el que hagamos eco del convenio de colaboración que hemos firmado con la Universidad de Guadalajara. Tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara a nivel de la Secretaría General, pero también lo podremos aterrizar con el Centro Universitario de la Costa para poder realizar actividades en forma conjunta en la edición de libros que compañeros de la Universidad puedan prestar su servicio social acá en alguna actividad que esté desarrollando la benemérita a través de este capítulo. También sería muy importante que teniendo aquí a un destacado miembro de la Administración Pública Municipal podamos celebrar el convenio en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Esta Administración se ha caracterizado por tener la mano amiga a quien lo requiere. En este caso, con la libertad que nos da el hacer las cosas en pro y en beneficio de la comunidad, quisiéramos pedirle al maestro Oscar Daniel Zamora que sea la amable conducta para que se pueda celebrar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y hacer ediciones conjuntas. Dentro del capital humano que tenemos en la benemérita sociedad, me refiero a todo el Estado, pues existen ambientalistas, historiadores, poetas, artistas plásticos que podrán de alguna u otra forma colaborar con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en la creación o desarrollo de políticas públicas que puedan mejorar la vida de todos los ciudadanos. Entonces, sea esta una ocasión propicia para que ya con la dirección de Gustavo Andrés pueda esta institución acercarse más con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con su señor presidente municipal y podamos realizar tareas conjuntas en cualquier área que nos lo permita en el propio Ayuntamiento. No quiero abusar de su tiempo, quisiera felicitar anticipadamente a toda la benemérita, muy en particularmente a quien ahora va a cobrinar los esfuerzos de todos nosotros en este municipio y, bueno, a felicitar anticipadamente. Muchas gracias. A continuación solicito la presencia del doctor Gustavo Ángeles García aquí al frente para la toma de contesta asimismo a miembros de la primérita capítulo Puerto Vallarta que pasen al frente, por favor. Estimado amigo doctor Gustavo Ángeles, estimado maestra María José Sobrecht, estimado maestro Héctor Pérez García, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la benemérita social y geografía en el Estado de Jalisco como funcionarios del capítulo Costa Norte? Sí, protesto. Si así lo hicieron, que sus consocios, la sociedad y el pueblo en general se lo reconozcan. En no hacerlo, se los deman. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, doctor Silvia Hernández, coordinador académico, les dirigirá unas palabras. Muchas gracias por el honor de permitirme hablar en este evento tan importante para Puerto Vallarta y para nosotros, miembros de la sociedad de geografía estadística. Señor representante de las autoridades municipales, estimados consocios, señoras y señores, cuando nuestro presidente me pidió que hablara, pensé de qué les voy a hablar. Porque son consocios, saben lo que es la sociedad. pensé qué decirles pensando en lo que yo pensaría que me dijeran. Yo creí, creo, que es interesante que ustedes sepan y yo sepa y todos sepamos qué espera de nosotros, ustedes y de mí y de todos nosotros, la sociedad, la benemérita sociedad de geografía estadística a nivel nacional. Lo mismo que han hecho ustedes que son empresarios exitosos, profesionales, profesionistas y que han logrado éxito en la vida, eso mismo pero no hacerlo de manera individual como lo hemos realizado todos nosotros, sino trabajando en equipo y lo que leen las mismas estrategias y tácticas que han realizado para tener éxito personal, traduzcanlo a trabajar en equipo. Se trata entonces de que formen el equipo de la Costa Norte de la benemérita sociedad de geografía estadística, para eso hay que tener clara una misión, unos objetivos y las estrategias para lograr esos objetivos. tener un proyecto ya lo tienen de asignar, agrupar y relacionar los recursos humanos, sus recursos estratégicos, sus recursos financieros y si no los tienen ¿cómo conseguirlos? Tener recursos para operar, obtenerlos, agruparlos, darles un fin, tener claro un sistema de coordinar las actividades, si no lo, si lo tienen, aplicarlo a los nuevos objetivos y estructura como corolario de una organización formal. Es una semilla lo que está saliendo hoy, que eso se transforme en una organización formal. Una vez que hayan tenido, diseñado y establecida esa organización formal, hay que implementar la estrategia seleccionada para los objetivos y la misión de engrandecer Puerto Vallarta. Esa organización debe establecer las actividades propias de esta zona que se deben realizar que son diferentes de los diferentes capítulos de Jalisco de la Costa Norte tiene otros objetivos que los que tienen ustedes Jalisco Norte, Los Altos Norte, Los Altos Sur cada uno tiene sus misiones propias de su entorno. ¿Cuáles son las de la Costa Norte? ¿Quiénes son los responsables de esas actividades programadas? ¿Quiénes deben realizar? Es decir, ¿quiénes deben ser los estrategas y quiénes los políticos? Los que hagan las cosas. ¿Con quiénes se deben realizar esas alianzas? No se pueden hacer solas las actividades. Tienen que tener consenso de instituciones importantes en la zona, las autoridades municipales, las instituciones culturales como la Universidad de Guadalajara, otras instituciones establecer alianzas con quiénes y para qué fin. ¿A qué persona ya individualizada se debe informar de las gestiones y de los resultados? Es decir, somos una red nacional. Las actividades tienen que estar coordinadas primero con la Benemérita Sociedad del Estado de Jalisco y luego a nivel para obtener ayuda y realizar en conjunto obras. No somos una institución aislada, somos un equipo, una red nacional. ¿Quién les informa? ¿Quién les debe informar cuáles deben ser sus conductos de información? ¿Cuáles son las líneas de comunicación? ¿En qué actividades debe haber centralización? ¿En qué actividades debe haber centralización o descentralización? Ustedes deben tener actividades independientes y otras que no sean independientes sino coordinadas e informadas por la Sociedad de Jalisco. ¿Qué interrelación debe haber entre entre los diferentes cargos? Toda organización debe tener socios, debe tener recursos, debe tener un conocimiento técnico, tecnológico y un conocimiento administrativo. Y esos recursos, estos cuatro tipos de recursos esenciales, deben trabajar en dos medios, en el medio interno, ustedes son una sociedad con un medio interno, deben ver esa obtención de recursos, esa afiliación de nuevos socios, qué recursos tecnológicos tienen y cuáles necesitan y qué recursos administrativos requieren en el ambiente interno y en el ambiente externo, porque su ambiente interno tiene que tener relación de ida y vuelta con el ambiente exterior, los recursos, qué recursos tienen, qué tienen, qué van a obtener y con quién deben relacionarse o con quién deben obtener esos recursos, así, con quién deben hacer afiliaciones, se me ocurre que si quieren hacer afiliaciones de jóvenes que es indispensable pues recursos y acuerdos con la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, allí hay un recurso de afiliación de jóvenes y así en esa interrelación de recursos de proyectos de recursos de socios de conocimiento tecnológico y de conocimiento administrativo con el medio exterior ¿qué actividades internas importantes veo? primero y como factor del primer mandamiento un apego irrestricto a nuestros estatutos todos todas las actividades de la Benemérita deben tener un aspecto de apego y restricto a los efectivos y deben ser una manifestación de los líderes sociales para establecer alianzas convenios y trabajos conjuntos nuestro trabajo no es aislado nuestro trabajo es trabajar con y para la sociedad deben realizar campañas de presentación y visita con todos los funcionarios públicos con instituciones de servicio social y con empresas socialmente comprometidas que son una fuente de recursos campañas intensivas de afiliación y recargo especialmente de jóvenes valiosos realización de actividades internas que formen espíritu de cuerpo y trabajo en equipo ¿cuáles son las actividades al exterior que veo como inmediatas para ustedes y para nosotros y para todo capítulo de la Benemérita programas de difusión de los que la Benemérita sea conocida sea conocida su historia su tarea y lo que representa potencialmente para la localidad ustedes y nosotros lo sabemos pero las personas no lo saben hay que hacerles saber qué importancia tiene la Benemérita y qué importancia tiene para esta zona de Puerto Vallarta y la Costa Norte en general estos servicios que les podemos ofrecer para beneficio general y para eso necesitan tener identificadas las necesidades locales y las necesidades regionales su límite no es Puerto Vallarta su límite es la Costa Norte ¿qué necesidades hay en la Costa Norte? no solamente detectar necesidades fundamentalmente el remedio y el trapito aportar soluciones realizar crítica constructiva no pública no 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 es la crítica constructiva ante quien pueda solucionar el problema no como opositores sino como aliados realizar y presentar proyectos positivos ¿qué esperamos nosotros al menos qué espero yo de este capítulo Costa Norte? que haya una autoridad y responsabilidad en el derecho de dar órdenes el poder esperar obediencia como responsabilidad consecuencia natural de la autoridad lo cual implica el deber de rendir cuentas ambas mando y responsabilidad deben estar equilibradas entre sí una disciplina que depende de la obediencia la dedicación energía el comportamiento y el respeto de las normas establecidas en este caso nuestros estatutos y las normas generales de convivencia unidad de mando el principio de la autoridad única unidad de dirección establecimiento de un jefe y un plan lo cual ya existe para cada grupo de actividades que tenga el objetivo porque hay ahorita un jefe pero va a haber ejes diferentes para cada actividad que proyecten subordinación de los intereses individuales a los intereses generales los intereses generales no deben estar por encima de los intereses particulares centralizar la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la organización hay un tema de una mesa directiva que es la que tiene la dirección general de este capítulo equidad amabilidad y justicia para conseguir la lealtad de sus socios de sus aliados iniciativa capacitar de visualizar un plan y asegurar personalmente el éxito en cada empresa que planeen y debe haber un espíritu de equipo armonía y unión entre las personas esas son las grandes fortalezas de la organización muchas gracias por su atención estoy seguro de que van a tener grandes logros esto es nada más para recordarme más a ustedes es que recordarme yo cuáles son mis deberes porque son los deberes y las responsabilidades de todo miembro de la sociedad de geografía estadística de las cuales ustedes son responsables y nosotros también porque pertenecemos a la misma organización muchas gracias por su atención muchas gracias las palabras del doctor Silvio Hernández coordinador académico a continuación ingeniero Raúl López Velázquez vicepresidente dirigirá unas palabras muchas gracias a todas y a todos que momento tan importante está siendo usted testigo señor Oscar Samuel la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística gracias a 150 años de constancia de aportaciones intelectuales culturales y de transformación de este país lo avalan el que hoy Gustavo Ángeles esté tomando aquí posesión junto con sus compañeros nuestros compañeros de la Benemérita y personas que nos acompañan que pueden ser también integrantes a la Benemérita por su trayectoria de vida y por su cultura pueden representar un bastión enorme para Cali para México y obviamente para el mundo porque este lugar es una ventana mundial es un lugar donde se reciben personas que van a hablar de nosotros que van a transmitir la cultura que hay en este lugar así como la biodiversidad de estos lugares es lo que los atrae nuestras propias individuales del reino vegetal como la primavera la rosa morada la parota que son árboles que verdaderamente hacen a estas personas conocer otros aspectos del mundo y que los atraen estos materiales esta cultura es lo que nos da identidad y que nos hace atractivos ante el mundo por eso me gustaría leerles algo que encontré que escribe una persona de la comunidad que se llama Hombre culto a la mexicana de Guillermo de la Mare ¿Quién es una persona culta para los mexicanos? Es difícil responder a semejante cuestionamiento simplemente porque muchas veces no sabemos con claridad a qué nos referimos con la palabra cultura haciendo un esfuerzo especial y con la prospección a equivocarnos no referimos a lo que se hace con un cierto conocimiento así por ejemplo la agricultura es el conocimiento para trabajar la tierra hacer que dé frutos tal y como lo hace un campesino mucho de lo que es nuestra gastronomía y de lo que aquí ofrecemos a propios y extraños tiene la identidad de nuestras especies el propio guamuchil que a veces es despreciado tiene esa genética y ese sabor especial esa coloración especial que nos da identidad y eso es un fruto de nuestra tierra que nos da individualidad es quien cultiva alguna actividad sea las artes las ciencias o en el espíritu por lo que un hombre culto es aquel que ha logrado hacer crecer el conocimiento en sí y es capaz de transmitirlo que es una de nuestras funciones principales como humanos se puede decir que también es una persona educada que tiene un vasto conocimiento de diversas ciencias y que tiene una respuesta para las preguntas más frecuentes que nos hacemos el común de los mortales cuando alguien se nos acerca un niño un joven un adulto el poder tener el conocimiento para dar una respuesta y una orientación es un acto muy loable de todo ser humano Samuel Ramos en su libro Perfil del Hombre y la Cultura en México nos invita a reflexionar sobre ello en uno de sus capítulos señala citando a Marx Children que no se trata de una educación para algo para una profesión una especialidad un rendimiento de cualquier género que es lo que ahorita está imperando estamos haciendo personas que tienen una técnica los diseñamos para una técnica para hacer algo como que si programáramos su actividad y su vida una especialidad un rendimiento de cualquier género ni se da la cultura en beneficio de tales adiestramientos sino que todo adiestramiento existe para algo en beneficio de la cultura en beneficio del hombre perfecto si hacemos eso es porque tenemos que buscar ese noble objetivo lo que nos quiere decir que la cultura está más allá de las individualidades y del desempeño de las personas que realizan las actividades por eso se puede hablar de la cultura de un país o de una tradición sin embargo nos aclara que la influencia personal de hombres cultos es el estímulo para la promoción de la cultura muy superior en eficacia de las obras solas por eso son las personas las que hacemos la cultura y no las obras realizadas y se pregunta en que condiciones espirituales se encuentran los mexicanos que deben crear esa cultura responde así de acuerdo con un testimonio general es notoria la ausencia de grandes personalidades intelectuales que dotadas de una conciencia clara de nuestro singular destino histórico sean capaces de orientarnos en medio del caos que nos envuelve esa es una de nuestras grandes funciones como benemérita sociedad de geografía y que nos dejaron nuestros antecesores Ramos reclama que los intelectuales mexicanos han desarrollado sus conocimientos desarraigados parece ineludible sumarse a esa postura porque muchos de los hombres cultos entre comillas son producto de una formación que se ha gestado en el extranjero principalmente en universidades europeas y norteamericanas su visión es importada desarrollada bajo el influjo de los intelectuales de otras latitudes nos faltan líderes que vivan y conozcan nuestra historia y modo de ser que lo sientan y que lo amen que lo estudien sin llevar en la espalda la bibliografía de lo que son éticas costumbres del extranjero cualquier filosofía centro europea mexicanos que no se jacten de saber latín griego francés y alemán y que lleven en su preparación una clara formación de nuestro mestizaje y sincretismo hay muchas personas cultas pero parece que hay carencia de hombres cultos con un auténtico espíritu mexicano creo que este mensaje que se me hizo fabuloso es muy idóneo para este brillante momento donde tú Gustavo Ángeles te has preocupado a lo largo de la cauda de la trayectoria de tu vida precisamente por eso por tener una identidad por tener un arraigo y estoy seguro que este capítulo con todo el conocimiento de ustedes y su experiencia su historia de vida hará momentos de oro en este capítulo muchas gracias vicepresidente a continuación invitamos a nuestro coordinador del capítulo Puerto Vallarta doctor Gustavo Ángeles García que pase que pase gracias gracias Gracias. 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 Aspiramos a un México próspero en todos los sentidos, material e inmaterial. Invitamos a la convivencia fraternal sin distinción de créditos. Pensamos que esto es posible y en este tiempo una sociedad libre de ignorancia y fanatismos. Lograr el bien común por la vía pacífica y ordenada es nuestra consigna. El día de hoy se reactiva el capítulo Puerto Vallarta sumándose a la par de otros capítulos de altos norte, norte, valles, sur y costa sur. Nos hermanamos a este esfuerzo en el estado de Jalisco. Efectivamente hay personas pensantes en la costa norte, en particular en Puerto Vallarta. Intelectuales, investigadores, académicos, historiadores, científicos, artistas, promotores, activistas, cuyo común denominador es que este girón de nuestra patria, privilegiado sitial de la naturaleza, ocupe el lugar que merece en el concierto nacional y mundial. Puerto Vallarta tiene todos los atributos y cuenta con la gente capaz para construir una localidad armoniosa y productiva. Queremos aportar al progreso de Puerto Vallarta con nuestro grano de arena, con responsabilidad ética, fieles a los valores inculcados en el seno de la familia, a lograr que algún día la igualdad entre los mexicanos sea una realidad y no una constante zozobra sumida en conflictos de violencia e incertidumbre. Quienes ya la integran tienen las cualidades que son ampliamente conocidas a los ojos de todos y quienes prontamente se añadirán serán personajes de incuestionable valía moral y profesional. Anhelamos ser un organismo crítico y propositivo. No nos ganarán las filias y fobias de colores partidarios. Al contrario, nos impulsará el conquistable desafío de transformar a Puerto Vallarta con ideas factibles, nobles. Sabremos escuchar más que hablar. Persuadiremos a las autoridades de poner su atención en la benemérita porque tendremos qué ofrecer, no qué intimidar. Porque nos planteamos el reto de la humildad ante la opinión pública. La diferencia que nos obliga es el prestigioso historial de distinguidas celebridades que han dado vida a esta agrupación, de mantenernos al margen de intereses políticos y de riqueza mala vida. No pretendemos posiciones políticas ni sacar beneficio de negocios sugestivos. Queremos un Puerto Vallarta digno, ni más ni menos. En cada rincón de México hay abundancia tal con sus rasgos identitarios, muy peculiares. Y en nuestro espacio hay esos atractivos valorados como patrimonio cultural que sabremos señalar, cómo conservar y cómo difundir. Engrandecer lo logrado es nuestra visión. Sabemos también cuáles son nuestras debilidades y probablemente hasta ahí podremos aportar. Pero en lo que sea de nuestro dominio de conocimiento, lo pondremos sin condición alguna al servicio de nuestro hogar, que es Puerto Vallarta. Para evitar que el futuro se siga desvaneciendo lentamente entre nuestros ojos. Pues recuperar el modelo del paraíso original es lo que nos inspira. Antes de dejar el uso de la voz, quiero agradecer el trabajo realizado por anteriores responsables del capítulo Puerto Vallarta de la Benemérita Sociedad y Geografía Estadística. Han cumplido una eficaz tarea y nuestro reconocimiento y admiración es con ustedes. Algunos han partido y su memoria es honrada a la altura. También expreso nuestra gratitud a las autoridades del Ayuntamiento por cedernos este espacio que ha caído en el punto de reunión de esta sociedad. Esperamos que tengan la disposición y bondad de continuar con el apoyo a este organismo que únicamente procure el bienestar de los habitantes. Queremos coadyuvar a construir el futuro del puerto. Úsenos, acudan a nosotros, observaremos y buscaremos alternativas. Somos de la gente para la gente. La Benemérita es su sociedad, no nuestra. Ha sido de México desde el día que nació y estamos en posibilidad de ofrecer. Lo decimos, como se entrega, lo mejor para lo mejor. Señor Presidente de la Benemérita Sociedad y Geografía Estadística del Estado de Jalisco y queridos y respetados consocios, autoridades y amigos que hoy nos acompañan en este día singular. Hoy, refrendamos públicamente el compromiso de trabajar con el bienestar de la Bahía y del puerto. La Benemérita sabrá honrar, con hechos y con el tiempo, que no seremos un embrete más de buenas intenciones. Este capítulo dará resultados a Puerto Vallarta a la brevedad posible. Los mejores hombres y mujeres tendrán en la Benemérita un espacio de diálogo crítico y de propuesta. Nos debemos a México, a Puerto Vallarta y lo seguiremos haciendo digna y decorosamente. Gracias a todos ustedes por la deferencia y dispensa de su tiempo. Reciban un abrazo fraternal a todos los presentes y gracias por su valiosa y apreciable compañía.